¿Alguna vez has visto que una reseña de coche haga caer las acciones de una compañía? Prepárate, porque hoy voy a hablarte del escándalo entre Marquise Browley, el creador de tecnología más grande del mundo, y Fisker, una nueva marca de coches eléctricos. El youtuber recientemente probó el último vehículo eléctrico de Fisker y lo calificó como el peor coche que ha evaluado. Este vídeo ha alcanzado 4,6 millones de visualizaciones desde su publicación, captando la atención incluso de los ejecutivos de Fisker. Browley, después de pedir repetidamente a Fisker un vehículo para revisar y enfrentarse a constantes demoras, optó por encontrar un concesionario de coches dispuesto a prestarle uno, para mantener la objetividad y la imparcialidad de sus reseñas. Al enterarse de que Marquise había conseguido un coche de un concesionario, Fisker solicitó que retrasara su reseña hasta después de una actualización de software. Browley se negó, reafirmando su compromiso con su política de no esperar por futuras promesas. En su vídeo del 17 de febrero, Browley señaló muchas elecciones extrañas como botones sin etiquetar y paneles solares en el techo solar que no puedes monitorear, además de fallos de software. A pesar de elogiar el diseño físico del coche, concluyó que no desearía conducirlo. En un intento de control de daños, un ingeniero senior de Fisker contactó al concesionario que prestó el auto a Browley, revelando inadvertidamente que, incluso después de la actualización, el software aún tenía fallos. Esta llamada, grabada y publicada, obtuvo más de 3,6 millones de visualizaciones en TikTok. Desde la publicación del vídeo de Browley, las acciones de Fisker han caído más de un 50%. Esto resalta el poderoso impacto que las reseñas en redes sociales pueden tener en las empresas de hoy en día. Este incidente subraya la influencia significativa de los creadores de contenido. Al final, Marquise Browley ejemplifica el alcance y el impacto de los creadores de contenido en la era digital. Fisker anunció recientemente que podía no tener fondos suficientes para sobrevivir al año. ¿A ti qué te parece toda esta historia? Quiero saber tu opinión, así que no dudes en dejarla en los comentarios.